Confiado Gilgerillo Mira como importuna de tu estado primero Te derribó el amor y la fortuna Y el viento que tan humano preso viste Aún no le hallaste cuando le perdiste Si de rama en rama, si de flor en flor Iba saltando, voy a saltar Dichoso quien ama las ansias de amor Iba saltando, iba saltando, voy a saltar Dichoso quien ama las ansias de amor Advertirme a brisa, viciando la risa y el gusto dolor Ay, ay, es llanto la risa y el gusto dolor Ay, ay, es llanto la risa y el gusto es dolor Ay, ay, es llanto la risa y el gusto es dolor Si de rama en rama, si de flor en flor Iba saltando, voy a saltar Dichoso quien ama las ansias de amor Iba saltando, iba saltando, voy a saltar Dichoso quien ama las ansias de amor Iba saltando, iba saltando, voy a saltando Dichoso quien ama las ansias de amor Dichoso quien ama las ansias de amor Dichoso quien ama las ansias de amor ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 mi poder yace en un portal, yace en un portal de humoral. Vierte en la mente, celestial rostillo Vierte en la mente, celestial rostillo Vierte en la mente, yace en un portal, yace en un portal. La gente, celestial rostillo Vierte en la mente, yace en un portal, yace en un portal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!